Se me planta enfrente el jefe de la manada. Un pedazo de bicho así, todo... El lomo erizado. Todo el lomo erizado y comienzan a chascar los dientes, hacen... Vivimos con dos maletas en cada mano, una maleta de 20 kilos. Y circulamos y hacemos todo así. Y en un momento podemos ver que podríamos dejar las maletas en el suelo y seguir viviendo. Hay realmente un cambio interno. Desde que entras con tu maleta hasta que sales de allí y te das cuenta que aquel todo montón de gente, no hay individuos, somos un todo. Técnicas corporales, mente y emociones, expresión y creatividad, expresión y movimiento, naturaleza, vida interior, nueva sociedad, niños y familia. Sobre todo un encuentro con uno mismo y a partir de ahí abrirse a los demás. Tenemos qigong, tenemos nutrición, tenemos cocina creativa, tenemos hasta sexualidad, libertad emocional, expresión y voz. Volver a la raíz, ¿no? Donde estamos realmente. Hacer cosas tan sencillas como aprender a relajarnos. No para sentirnos guay, sino para buscarnos dentro de esta relajación. Se nos abre la mente, se nos abre el corazón y pues parece que tenemos más imaginación para todo. Que podemos inventar cosas que en el mundo habitual no se nos permiten o ni se nos ocurre, ¿no? Ahí pues las posibilidades son inmensas. A la madrugada llenas de aves la cauna, a la noche tenés cabalí. Hay etapas en la vida en que uno se olvida de uno mismo y necesitas esto para reencontrarte. En la intimidad y en la convivencia, en la profundización y en la celebración. Un campo muy fértil de experimentación y de espontaneidad. Ahora ya les vamos aattern. Gracias.